Hola mis amigos, buenas tardes. Hoy les voy a enseñar lo que voy a hacer en este momento. Aunque ustedes no lo crean, yo soy una mujer muy valiente. Y van a ver ahora, miren, aquí tengo este producto para desinfectar y estos son otros dos. Uno es aromatizante y el otro desinfecta. También tengo una toalla de papel, una bolsa de basura o de compra, pero bueno, la vamos a usar para echar la basura. También tenemos una escoba vieja que apenas sirve y le podemos quitar el palo para lo que voy a hacer. Aunque creo que la rompí, pero bueno, vamos a tratar. Ahora en unos minuticos vamos a ver qué yo voy a hacer y dónde. Los invito a que sigan conmigo, por favor. Aquí, como pueden ver, ya estamos en el lugar del hecho. Como yo le decía a mi amigo Ariel, yo también caso ratones. Miren. Esto no es en mi casa, esto es casa de una vecina que me ha pedido de favor que le ayude porque le tiene un poco de temor a los ratones. Pero bueno, aquí está la mano amiga. Allá va. Bueno, vamos a comenzar el trabajo. Lo primero que hago es acercarlo un poco hacia donde yo estoy. Con el palo de la escoba que les mencioné. Mírenlo, ahí está. Bueno, ahora con mi pie que está envuelto en una bolsa de supermercado, presiono las ratoneras. Aquí están viendo, estoy haciendo presión, presión. Libero el ratón con mucho cuidado, ya están muertos. No hay problema, vuelvo a soltar las ratoneras. Retiro la bolsa de mi pie. El zapato está limpio, no se infesta, ni se produce ningún problema. A ver cómo lo saco. Lo amarré mucho y es un problema esto porque no tengo cómo sujetar el teléfono con una mano y con la otra firme para ustedes. Pero porque esto no se lo pueden perder, como yo saco ratones. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Ustedes me ven así, pero yo soy un poquito cobarde con estas cosas, pero bueno. Hay que hacerlo por ayudar al prójimo. Poquito a poco. Voy entrando el ratón en la bolsa. Déjame ver cómo hago. Tengo un poco de miedo de que esté vivo, ¿sabe? Déjame probar. Totalmente muerto. Ya, lo logré coger. Lo recogí. Y ahora, aquí en esta bolsa que ustedes pueden ver, vamos para la basura y allá lo echaré. Voy. Más tarde, continúo. Miren qué cosa más bella he encontrado cuando salí del lugar donde estaba botando el ratón. Alegra un poco la basura. Bueno, ya estoy nuevamente aquí. Ahora mi tarea es ayudar a desinfectar toda esa área que está bastante sucia y sangre. No sé cuántas cosas más pueden haber ahí. Mi vecina es una persona mayor y no quiero que se ponga eso. Así que con mis guantes, mis desinfectantes, manos a la obra. Y ya sabe, si usted tiene un problema de un ratón o algún animal en su casa y tiene temor de sacarlo, una vez que esté muerto, por supuesto, yo le hago el favor. Pero, con los pollos yo sí no me meto. Con ningún ave que tenga pico. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Ya le contaré cómo me fue hoy con la limpieza, la recogida, todo lo que hay que ayudarle a hacer a la vecina. Ella está allá afuera. Que no se atreve a entrar al apartamento hasta que todo esto pase. Bueno, nos vemos más tarde. Les voy a mostrar otra variedad de ratonera o quizás cucaracha, insectos que tiene mi vecina. Aquí ven. No, para mí no me gusta. Es algo un poquito complicado. Cuando el animal cae aquí, esto es un pegamento. Les voy a mostrar. Es bastante fuerte. No puede quedar como pegado. Es el trabajo que me da. Y entonces el animal sufre porque no tiene una muerte inmediata como la tiene cuando cae en las ratoneras que lo mata. O aunque a veces también queda vivo y es un problema. Pero bueno, algo hay que hacer para librarse de ello. Aquí les estoy mostrando. Pueden cazar hormigas, cucarachas, mosquitos, todos los insectos que anden. Tampoco es recomendable para las personas que tengan mascotas. Tenerlo en lugares que sea accesible. Porque la mascota también puede pegarse de ahí y resultar luego bastante doloroso y difícil librarse de esta trampa. Bueno, voy a seguir en otra cosa. Ya les mostré la trampa. Mi amigo Ariel tiene otro tipo de trampas que creo que son eléctricas o ultrasonicas. Algo así, yo creo que hace unos días él se la mostró en su canal. Pero si ustedes gustan, yo les digo que me van a dar una demostración. Y se les enseño nuevamente y veremos cómo les funciona. Ya que esas trampas no tienen veneno, no tienen pegamento. Es buena para los lugares donde hay niños y mascotas. Bueno, buenas tardes y muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.